Procesos de transformación y de valor agregado a la producción cafetera del Cantón Sarú. Para el Ecuador el cultivo del café al igual que el cacao ha sido de gran importancia en el desarrollo económico y social, aportando divisas al país y para quienes lo cultivan. El 90% de los cafetales son de la variedad arábigo y solo el 10% en su variedad robusta. La municipalidad y los operadores turísticos locales promueven la bebida entre los turistas. La gente disfruta el sabor natural de café, al ser su semilla dulce al momento de la cosecha, pero al transformarla se vuelve amarga. Estrategias para la comercialización Ofertas especiales y descuentos Los fines de mes en promociones, por ejemplo, por la compra de 3 kilos gratis, medio kilo de café, hacer muestras de degustaciones en la prueba de café nuevo, ofrecer bocadillos ligeros tales como panes, dulces, rebanadas de torta, humita, entre otros, ofrecer compras rápidas, tener café listo solo para llevar y las ventas por whatsapp al número de la empresa. Entregas a domicilio sin recargo por pedido mayor a 2 kilos de café. Mejoras para dar un valor agregado Mantenerse en constante renovación Ofrecer innovación en su diseño Enfocarse en sus clientes y en el servicio que les ofreces Brindar experiencias completas a los consumidores Buscar dar la mejor atención Utilizar la tecnología